Muy buenas heraldos de Galactus, queda una semana para que acabe el mes, así que vamos a ver esta semana última del mes que tenemos para comprar en la mejor tienda del puto universo, vale, es la puta mejor tienda mira, digo, la que más cariño le pone a tus cosas, más amor, yo le canto nanas a los cómics por la noche ¿Quién? ¿Tú a quién conoces que le canten nanas a los cómics? A nadie, solo a mí, así que compra en Galactus Hay que apretar, hay que apretar, yo os digo que tenéis que apretar este mes, esta última semana hay que apretar Compra, ¿no has comprado nunca? Compra, hay que apretar mucho Conta en condenada, por cierto, pedazo tomo, que os lo subiré O sea, pedazo tomo, os subiré un vídeo, pero tochaco, 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 tochaco Impresionante, el tomo, o sea, bueno, de precio 61 euros, que es decir, barato no es, eh Bueno, el manga este que no lo he traído, eh, mierda el manga este Crisis de identidad, eh, la portada es esa, pero viene así, ¿de acuerdo? O sea, viene, claro, sabéis que viene con la sobrecubierta 44 euros, no sé, no sé, no se me hace caro, eh Fíjate lo que te digo, no se me hace caro Claro, normal, 65 euros, bueno Crisis final, ya sabéis que este, este creo que es el último A ver, espérate, espérate Estamos aquí todo comprobando en directo Sí, 4 de 4, es que me sonaba que era el último, pues sabéis que a veces meto la pata El último, que había quitado lo de preventa, no sé por qué no se me ha quitado de este Bueno, pues aquí tenéis ya todo el evento Les ha costado, eh, yo creo que no van a sacar más XP Me da a mí, o sea, yo contaba con uno de, 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 de metal Uno de, de noches oscuras de metal y tal, todo, todo El primer evento, el del Batman que ríe, el último evento Yo contaba con un XP, vamos, lo tenía clarísimo Pero me da a mí que no, que no, que no lo van a sacar No, 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 no Bueno, eh, Batman caído del oscuro, no, no he leído este No, no he leído, no he leído, no he leído Hoy me estoy yendo mucho Ah, pues tiene dibujazo, eh Sale el Demon Me hace ordenado, pero esto no sería regular, ¿no? Esto no Ah, es que dibuja Fabo, tú, y, en fin No, no, es la del cabello oscuro Vale, uno de cinco, pues tiene buena pinta, eh, tiene buena pinta Odorogedoro, boom, no lo he cogido Kakeguri 16, no lo he cogido Superman y Authority, aquí está Este no he cogido ninguno, no, en su día no pedí Así que, creo que 22, uno, tengo que pedirlo Usaje usurero, igual tri Wall, en eco Wall 3, el Wall 3 Eh, voy a hacer una historia ahora de esto Eh, muy chungo, eh, lo que está pasando con este Por cierto, habéis visto que están promocionando Eh, SC Estar haciendo publicidad del Wall 3 Una locura, cosa que no he visto yo en la vida Que hagan promociones Con trailer y la hostia Un trailer con las imágenes de movimiento y tal, bueno Bill Finger, la sombra del mito Golondinas de verano Y Tesla, el número dos Este puede estar interesante para ti, Alex Ese te puede gustar, hermano La mujer de la estrella Está sacando Yermo unos westerns muy interesantes Sacó otro de una chica Que no recuerdo cómo se llamaba Y que estaba también muy Estaba chulo, estaba chulo Este me parece a mí que va a ser Y sabéis que los westerns no me gustan Las guerras de Arran Number two Veinte pavazos Venga, ahí, para Yermo Para que facture dos millones Que poco le queda ya Sky Masters había retrasado Lo habían parado en aduanas Eso cuenta la leyenda Y ya lo tenéis aquí De Kirby Bueno, esto la gente lo está esperando con locura Mira, Voltar Voltar De Alfredo Alcalá Alfredo Alcalá Ha dibujado Ha dibujado Conan el Bárbaro Joder Es que ha dibujado Un montón de series icónicas Espérate que es que no me sale ahora ¿Conan Thor? Puede ser que ha dibujado Bueno, es que no recuerdo Pero ha dibujado un montón de series icónicas Bueno, esto es su... Este es el cómic de él No lo he leído Pero seguro que está muy, muy interesante Bueno, Saolin Saolin Cinco tierras que lo han retrasado Sabía la semana pasada Y lo han retrasado a esta Dinastía de X Potencia de X Esto es pepino He visto una imagen en Panini Ojo, ojo Que se ve la sobrecubierta Espero que por dentro sea rojo Espero que por dentro sea rojo Y sea la misma edición que la americana Por cierto, más barato que la americana Sí, sí Mucho más barato que la americana Así que ojalá, ojalá Eso sí, bueno Que la mexicana No, la mexicana Costaba 30 pavos En su día Pero no había quien la pillara ya Bueno, Somacho no va alquiler Yo no vendo ninguno de estos Socks Suspense Story Y Void Rival Que aquí empezamos ya Con el universo Transformer Que qué ganas le tengo a leer Void Rival Porque ya he leído Bueno, tengo 6 Que tengo Transformer Pero Void Rival no Me lo colé No lo he visto Y he estado a punto de cogerlo por ahí En tiendas en Ebay Pero es que joder Sale una pasta Tío, comprar en Ebay O sea, es que sale una pasta No me la hago el Void Rival Por saco Así que esto es todo Yo os recomendaría Venga, una recomendación ¿Qué podéis comprar? Evidentemente El Dinastía de X Potencia de X Este Omnibus El Void Rivals El Void Rivals Esto Ya os digo A ver, ¿lo he leído? No, no lo he leído Pero es que estoy leído en Transformers Esto es un pepino Y de aquí A ver, para mí Crisis de identidad Para mí De las mejores crisis que hay A mí me gusta Me gusta mucho Y poco más Y el Walltree El Walltree lo recomiendo mucho Pasa que eso no hay pavos La grapa Es que la gente no está entrando Pero es que Bueno, tengo Ojo, el Walltree te recomiendo La especial Que siga saliendo más barata Que las grapas Sí, 75 pavos De verdad Es que la serie merece la pena Tíos Es que merece la pena Y poco más Te puedo recomendar Es que El Kakeguri Te lo puedo recomendar El Kakegurui Que siempre digo Kakeguri Kakegurui Es muy bueno Esto no lo he leído No lo puedo Pero vamos Que eso Bueno Y todo el foz Todo el foz Enanos Blah, blah, blah Que nos vemos esta tarde Bueno, creo que yo no No sé Porque me quedaba Todo el fin de semana Con el crío Y me lo está robando la suegra Bueno, a ver No me importa Es decir, que disfruta la suegra Del crío Pero joder Me había hecho ya Yo la idea de que iba a estar con él Todo el fin de semana Bueno, sin más Ya veremos lo que pasa Esta tarde hay directo Veremos si estoy o no estoy Y veremos si Si los ponis existen Hasta luego Paso, dude Si los ponis existen Hola